Ferraresi, estos barrios aquí en calle 10, que se estaba esperando mucho, bueno, finalmente 198 adjudicatarios que van a recibir su propia casa. La verdad que sí, una mañana muy linda, una mañana, digamos, para quienes van a estar recibiendo ya, cada uno de estas 198 viviendas, estas fueron sorteadas en el año 2018, y bueno, en el día de hoy se está haciendo la entrega a las mismas, algo muy anhelado para los vecinos que han sido beneficiados, ¿no? En unos minutos más nos vamos a trasladar con el Ministro y el Gobernador a la avenida Joaquín Uña y calle 13, donde ya se está trabajando sobre el terreno, donde van a ir las viviendas para las personas que fueron damnificadas por el terremoto, lo que prometió las 1.800 viviendas el Presidente cuando vino el 19 de enero, 450 le corresponden al departamento de depósitos, las cuales van a ser ahí, digamos, instaladas y vamos a visitar, a recorrer el terreno que ya se está trabajando, digamos, como ya se está haciendo pesando con la urbanización. Y hay un terreno también justamente que es en carpintería. Carpintería es la otra parte, digamos, porque esto que va a estar acá en calle Joaquín Uña y calle 13, abarca de calle 13 a calle 17, a todos los damnificados. Y en la parte sur, lo que es la calle Santa Clara, lo que es la calle La Florida y lo que es la estación, va a ir prácticamente en el centro de carpintería, a 100 metros de Anacleto Hill y calle Mendoza, que es donde está el club carpintería, donde está la escuela, ahí va a estar instalado el otro barrio también para las personas que perdieron sus viviendas, ¿no? Intendente, le cambio un poquito de tema y lo meto en una firma de convenios que se ha ampliado con respecto a EMICAR para poder sacar el carnet acá en el departamento. Es un buen acuerdo. Exactamente, se ha firmado en el día de ayer precisamente, justamente el convenio, para hacerlo como ya se venía haciendo en años anteriores, ¿no? Para que la gente no tenga que trasladarse hasta la sede de EMICAR y se hace todo acá en el departamento de Posito, en el polideportivo, que tenemos espacio suficiente en el estadio y se hace la práctica, digamos, todo lo que es las charlas, lo que es el examen y demás, en el mismo polideportivo municipal. Y es muy elegido, evidentemente, por los positanos. Exactamente, eso es una comodidad muy grande de tener acá, digamos, sobre todo quienes se trasladan de lugares más alejados, de carpintería, de la Cinconada, de Campo de Atay, de la zona sur, les queda prácticamente muy cerquita y no tienen que trasladarse, como digo, a las instalaciones de EMICAR, ¿no? Por cuatro años más. Exactamente, por sí. Gracias, gente. Muchas gracias.